Mediante rueda de prensa efectuada el miércoles 12 de octubre en el local del Club de Marcha Luis Chocho de la Ciudad de Cuenca, el Comité Organizador del Campo Traviesa 8K presentó oficialmente la cuarta edición de la carrera atlética. Este evento deportivo se desarrollará el próximo 22 de octubre desde las 10 horas por las calles céntricas, comunidades y barrios de Girón. Con el afán de cuidar el medio ambiente, de promocionar a Girón como lugar turístico, ya que contamos con algunos escenarios muy apropiados para que la gente conozca, para que la gente se extraiga. Queremos invitar a toda la ciudadanía cuenca de la provincia que vaya a estar a Girón por unas horas, partiendo con nosotros y sobre todo compitiendo en esta carrera tan importante que es la cuarta edición del Campo Traviesa Bomberos, que no. Agradezco su remandera e invito a través de ustedes para que vayan a Girón a participar en este importante evento que reúne a miles de ciudadanos y que de esta manera protegemos como bomberos de la naturaleza, ya que en los últimos tiempos hemos sido devastados por la gente, por el capricho de ciertas personas que ponen candelas en los páramos, en las matorrales que comindan con nuestra bella ciudad histórica de Girón. Las inscripciones tienen un costo de 5 dólares y se receptarán hasta el jueves 20 de octubre en distintos puntos de la ciudad. Con este valor, los participantes recibirán una camiseta, medalla y chip de registro. Los puntos de inscripción acá en Cuenca es en Zodilibro, en la calle Benigno Amado 580 y Juan Jaramillo, en Girón, en la estación de Bomberos Girón, en Girón TV y en achiras.net.es, en Santa Isabel, en Chabelo TV y en Lenta, en Comercial Mora. Los premios para las categorías General Hombres y General Mujeres son de 300, 200 y 100 dólares. En las sub-12 años estamos con un premio de 100, 80 y 50. Igual, 50 dólares a la persona de mayor edad, hombres y mujeres que crucen la meta. Tenemos un sorteo de una moto entre todos los participantes y tres bicicletas semiprofesionales. La entrega de kit de competencia es el viernes 21 de octubre en la tarde en la estación de bomberos y el día del evento desde las 7 hasta las 9 de la mañana para no complicarnos con la salida que es de las ranques a las 10 de la mañana en punto. De mi parte como director de competencia es la parte logística que me toca a ustedes explicarles las características de la ruta. Este recorrido, como ustedes acaban de escuchar, tiene prácticamente 8 kilómetros que se ha mantenido en estas cuatro ediciones. Gracias.